Y la agüita que cae en el cielo es bendita, así que vamos a despedirnos sin antes, pedirle un gran aplauso para todas las mujeres del mundo, para las mujeres de la Juana de Castellano, ese aplauso bien pero bien grande y bien merecido en la conmemoración hoy en día internacional de la mujer. Bueno, el grupo Pasión Andina se despide de ustedes con una danza que estamos estrenando el día de hoy, del departamento de Tolima, es un bambuco fiestero que se llama San Pedro en el Espinal. Así que, muy bien, un gran aplauso para estos chicos que sacan un tiempito a la parte académica para hacer cultura. Así que un aplauso para el grupo de Pasión Andina de la Juana de Castellano. Un aplauso para los muchachos también, ellos saben que no los aplaudan, que nunca los miran, que solo miran a las chicas. Pero ustedes, San Pedro en el Espinal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!